Wilda, el estado de Oklahoma se encuentra en el octavo lugar de los estados con el mayor índice de suicidios. Por eso mismo es importante saber cómo detectar algunas de las señales de este acto. Tras la muerte del reconocido chef Anthony Burntain y la diseñadora de moda Kate Spade, es evidente que el suicidio no discrimina la edad, raza o estatus económico. Precisamente esas muertes impulsaron al representante Forrest Bennett a compartir su batalla contra la depresión, quien a través de su cuenta de Twitter expresó lo siguiente, la experiencia de depresión es diferente para cada persona, estoy hablando de esto por primera vez públicamente porque no lo debemos a nosotros mismos. De acuerdo con Brandon Pettit, director ejecutivo de NAMI, una organización que se dedica a ayudar a personas que sufren de problemas mentales, más del 50% de las personas que cometen suicidio no muestran señales de querer atentar contra su vida. Las señales de advertencia no siempre son evidentes, así que si usted tiene cualquier preocupación debe marcar a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio. Bennett continuó su tuit diciendo que gracias a la atención médica que él recibió, ahora se encuentra bien y lo más difícil fue tener que admitir que necesitaba ayuda. En el estado de Oklahoma, cada 11 horas alguien se quita la vida, es un gran problema, por eso los invitamos a nuestra página web namioklahoma.org. Además, Forrest quiso recalcar que la parte más difícil de lidiar con una depresión fue el estigma que viene con ello. Él, al igual que Pettit, animan a la comunidad a hablar de sus experiencias y así aumentar la aprobación social de este padecimiento. Para Telemundo Acción Oklahoma, Arely Martin.